...hacer hablar del luminoso barrio La France. Sucedió este fin de semana en un partido de inferiores, en la novena categoría, muchas veces hablamos de los árbitros por cosas negativas, una equivocación, una polémica, una discusión, violencia. Ahora vamos a destacar la labor de un árbitro y de un mensaje que no se tiene que perder, fundamentalmente en el fútbol formativo, en el fútbol infantil. Esto decía. El padre que lo insulte a usted, a ustedes me dicen, él me insultó, él me insultó, me llaman y yo me encargo del padre. ¿Sabes muchachos? Jueguen a la pelota, diviertan a hacer. Es un juego, no lo tomen a la extrema esto. ¿Saben chicos? Diviertan a hacer. Tense en la mano, ¿ah? Tense en la mano. Dale, dale. Tense en la mano. Bueno, mi querido Huracán contra Instituto en Inferiores, ¿no? Claro que sí. En la cancha de Huracán. Qué linda imagen. No era estadio, es muy lindo, por supuesto, pero digo que se den la mano, que entiendan que no son enemigos, que son rivales, que juegan a la pelota, que es un juego. Y este mensaje que es un flagelo, lamentablemente, en el fútbol infantil. La violencia que viene desde afuera. Y fundamentalmente la violencia que viene de los padres. La locura de padres que insultan a su propio hijo, que le dicen matalo a otro, pegale, golpealo. Bueno, todo eso se escucha y se ha transformado en moneda corriente, ¿no? Y un mensaje que hay que recalcar y hay que rescatar del árbitro. Chicos, yo los voy a proteger. Jueguen al fútbol. Si alguien los insulta, me avisan como una especie de preceptor y yo voy a hacer que no los insulten más. No tiene que pasar desapercibido ese mensaje. De un árbitro que imparte justicia, pero que está dentro del proceso de formación de un chico, de un ser humano. Circunstancialmente jugando al fútbol, pero que es un ser humano y que vive en sociedad. Vamos a... Esta mañana hablamos con él. Edgar Villarreal. Este árbitro... Siempre hablamos de los árbitros por algo negativo, pero cuando hay una buena acción hay que destacar. Excelente. Bueno, esa iniciativa se me dio porque los padres dan que desear para no decir otra cosa. Y para los chicos, para que ellos estén tranquilos, en jugar a la pelota, que se diviertan, porque ellos son rivales, pero son compañeros a la vez. Porque el día de mañana ellos pueden ser compañeros. Por eso sí, entre ellos. El día de mañana están acá, pero el día de mañana están todos juntos, pueden ser compañeros. Se hace difícil a veces, ¿no?, dirigir cuando hay chicos, cuando hay padres que gritan desde afuera. Uno, me imagino, usted también, ve a los propios chicos que lo sufren. Sí, es difícil. Hay chicos que se te largan a llevar por la presión que tienen, porque el padre lo trae. Y a veces al técnico no le hacen caso, lo escuchan al padre, y el chico se pone nervioso y no puede jugar. Y hay chicos que entienden el mensaje. Y hay chicos que me agradecen, gracias, árbitro, por reta a mi papá, para que no me apriete tanto. Se me ha pasado muchos casos de eso. Ahora, los chicos necesitan por ahí esa contención también, ¿no?, más allá de lo que es afuera, del propio árbitro, sobre todo en esa etapa formativa. Sí, necesita uno, en esa etapa formativa es como un profe de ellos. Hay que ser docente en eso, hay que enseñarle el lateral, hay que enseñarle que se disculpe a un rival cuando lo golpea. Y eso automáticamente el niño lo capta y lo hace solo. Después se disculpa solo, ¿cómo está? Y eso gana en un montón de cosas. Bueno, y estos valores, digo, siempre están inculcados en todo tu entorno, ¿no? Sí, estos valores los inculca la cooperativa de árbitro de fútbol y la Liga Cordobesa, esos valores, para que todo salgan bien en los campos de juego, hacia la violencia de los padres, en todo eso. Y le voy a agradecer al señor presidente Luis Gullón, la cooperativa de fútbol, y a Martín Ferreira, que es el secretario de la cooperativa, y al colegio de árbitro de Liga Cordobesa. Te cuento, Edgar, que Roxana es de Instituto, Petete es de Huracán, de Barrera Fran. ¿Cómo sale esa partida? ¿Quién ganó? Y ahí ganó. Empataron en la séptima, perdió en octavio y no ven en Huracán. Ganó Instituto en la séptima, empató en la séptima en Huracán y perdió en octavio y no ven en Huracán. ¿Le ganó Roxana en este caso? Exactamente, le ganó 2-1 a Petete. No sé cómo está Petete en este momento. ¿Lo ha dirigido a Petete? Sí, lo ha dirigido. Es de mi estilo Petete, es rústico. ¿Es rústico, es hablador Petete? Sí, sí, hablador, muchachos. ¿Puedo sacar la amarilla, roja? No, no lo he hablado nada más. ¿Entendió un juego? Entendió un juego porque yo soy el igual que su juego, por eso.